Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos, me sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre, brutal de mi sangre Te llevo muy dentro, muy dentro de mi Te niego, te busco, te odio, te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste es el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte, busco en otras bocas El fuego que borre, tu beso inmortal Y todo es inútil, ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mi Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y tengo en mi sangre, te odio y te quiero Porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Triste es el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Me la soja, de tu früher Por eso te 건� yem a ti Por eso te lo